Música Bueno mis amigas y amigos Aquí delitándonos una rica y deliciosa sopa de res Música Y a la vez saludándolos a todos y cada uno de ustedes Música Invitándolos a que puedan realizar a esta Esta deliciosa receta Miren Música Aquí tengo la receta ya en mi canal Innovaciones Arroba TV Y ahí lleva esta sopa Lleva esta costilla de res Esta costilla de res Puede ser costilla o puede ser solo hueso de res Solo hueso de res o con carne aparte Ajá La carne puede ser como posta Diferente carne pero que sea de res Ajá Y también pues para la preparación Ustedes saben Pueden sufrir primero la cebolla con el ajo Así que si usted le pone tomate Yo no puede faltar el tomate en mi sopa Muchas no le pone La calabaza yo la pongo en trozos Pero también la puede poner así en tajaditas Ajá la echa de último para que no se vaya a deshacer Para que no se vaya a deshacer Miren Es bien rica Y le pone el patastillo o whisky Ajá A algunas personas en Honduras le llaman pataste Un pataste Pero en El Salvador No se en que lugar de otro lado del país Del mundo Le llaman diferente nombre Yo le llamo whisky Mmm 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 Ok y luego Acá me deleitando aquí con una o dos Una o dos cuantas tortillitas Unos dos tortillitas Aquí tenemos nuestra salecita Ajá Y que no vaya a faltar el arroz blanco Lo topamos ya Ajá Que no vaya a faltar su arrocito blanco Si gusta le ponemos limón A mi no me gusta con limón Pero solamente por si le gusta a alguien Le ponemos allí Ajá Así es que vamos a proseguir A probar nuestro caldito Para empezar Yo los invito a todos y cada uno A dar un poquitito Me recuerdo a papá Dios De que cuando estaba enfermita Él me regaló un caldito así Pero me pareció que era de gallina O de pollo Gracias Padre amado Mi Dios superoso precioso Divino Grande Mi Señor Dice Gracias Espero que este video Lo vaya a ver algunas Cuantas billones de personas Dice Yo tengo fe en mi Padre amado Que veré los frutos primeramente Antes de partir de este mundo Ajá El Padre amado me prestará licencia Para poder Ver mis frutos Ajá Que lo hago todo pensando en mis hijos En mis dos hijos Inverto Flores Arrué Y Mayra Jovelina Arrué Ajá Entonces Por eso es que Uno lucha por sus hijos Ajá Si a ellos les gusta Pues lo van a tomar Si no pues lo dejarán ahí Ajá Vamos a A elejarnos esta costillita Con tortillita Me gusta Me gusta la La costillita Con carne Mira Un pedacito de costillita Con la carne O agarramos esto Mandándole salud A todas las personitas Que ven este video Bendiciones Si provecho Buen provecho Espero de que Todos también Realicemos Este guiso Llevando punto a punto La receta Ok mis amigas Bueno Vamos a proseguir Vamos a tomar un poquito De horchata Vamos a tomar un poquito Vamos a tomar un poquito Eh Vamos a tomar un poquito Terminamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Como hacer una sopa de res lleva la yuca esta se llama yuca. Y con su repollo. Y... que delicioso el pataste. Y... 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 y...